Dijo que segundas partes nunca fueron buenas. Teleguía presenta... No veas la tele a ciegas 2. Gana al instante auto sin muchos premios más. Busca tu pantalla en estas revistas. Deslízala sobre los tableros que vienen cada semana en Teleguía en sus cuatro diferentes posiciones. Y si encuentras seis figuras iguales... ¡Ganaste con No veas la tele a ciegas 2 de Teleguía!